Muy bien, a ver, vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice lo siguiente, a ver, mucha atención queridos estudiantes, dice, el perímetro de un rectángulo es 64, por un momento guardamos ese dato, vamos a lo que continúa, su largo es el largo, estamos hablando esta distancia, ya desde aquí hasta aquí, entonces el largo dice, es 4 centímetros menos, estamos hablando de una resta, ya 4 centímetros menos que 3 veces su ancho, entonces el ancho vendría a ser aquí, 3 veces su ancho, es así, 3 veces su ancho y restado 4 centímetros. Ahí a la dimensión del lado mayor del rectángulo. Muy bien, aquí lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente, a ver, completar los lados, por ejemplo, si nosotros observamos, a ver ratito, voy a hacerlo un poquito más grueso, ya, a ver ratito, queridos estudiantes, a ver, vamos a ver, entonces les iba planteando, ya, si nosotros observamos este lado que estoy pintando de azul, ya, este, lo transporto aquí, ya, descubrimos que tienen la misma, el mismo tamaño, la misma dimensión, entonces vendríamos a decir que aquí también valdría X, porque tienen la misma dimensión, ¿ok? Tienen el mismo tamaño, entonces los dos anchos valen lo mismo, ¿ok? Vale precisar ese dato, de la misma manera, disculpen queridos niños, de la misma manera, el largo, el largo del rectángulo, también tiene la misma dimensión, miren, fíjense aquí, tiene el mismo tamaño, entonces, sí, ya lo tienes, ya lo tienes, ya estás, este, gritando, respondiendo ahí, esto también valdría, entonces, 3X menos 4. Ahora, si hablamos de perímetro, es la suma de todos los lados, en este caso, esta X de aquí, más la otra X, que viene a ser que está al frente, en los dos anchos, es igual a los dos largos, entonces, el primer largo que tenemos arriba, 3X menos 4, más el largo que está abajo, el largo del rectángulo, 3X menos 4, entonces, la suma de los cuatro lados del rectángulo, viene a ser el perímetro, y por dato, nos dicen, el perímetro del rectángulo es 64, y valamos a 64. Desarrollamos, al sumar todas las X, tendríamos, 3, 6, 7, 8, 8X, ok, al restar los números, perdón, al sumar los números, ahora, ten en cuenta, si son signos iguales, los números se suman, obteniendo menos 8, que es igual a 64. Este menos 8, ya tú sabes que va a pasar a sumar, aquí tendríamos 8X, es igual a 64 más 8, obteniendo como resultado 72, ok, listo, y ya tú sabes que el 8 pasa a dividir, tendríamos 72 entre 8, correcto, obteniendo como resultado que X valdría 9, perfecto, bien, ahora, si tú te das cuenta, nos está pidiendo ahí a la dimensión del lado mayor del rectángulo, entonces, el lado mayor viene a ser 3X menos 4, lo que tendríamos que hacer aquí, en vez de X, reemplazar el valor de 9 que nos ha salido, ok, entonces, ahí desarrollando, tendríamos 3 por 9, 27, que le vamos a restar 4, entonces, obteniendo por respuesta 23, esa es la respuesta, y hablamos de 23 centímetros, es la respuesta, facilísimo, ¿verdad?